Dominicanas y dominicanos, cuando llegamos al gobierno hace algo más de un año, encontramos una situación muy compleja. Las grandes reformas que nuestro país necesitaba y la difícil coyuntura que el mundo atravesaba hicieron que nuestro trabajo se centrara en superar la emergencia sin dañar ni comprometer el futuro. La pandemia del COVID-19 había impactado no solo en la salud y nuestra forma de vida, sino en la economía dominicana, afectando al empleo, la actividad y los cimientos de nuestra propia estructura productiva. Nuestro país y el mundo vivían una crisis económica de enorme magnitud que hemos debido enfrentar con políticas valientes y con una visión a largo plazo. Hoy, la situación está mejorando claramente. Nuestra vacunación es de las mejores del mundo y nuestra letalidad es de las más bajas. Además, nuestra economía experimenta uno de los mayores crecimientos a nivel internacional y el nivel de empleos pre-COVID ya se ha recuperado. Amigas y amigos, la República Dominicana lleva mucho tiempo debatiendo la necesidad de una reforma fiscal integral. Durante años, se han aprobado múltiples aumentos de impuestos a lo que se llamó parches tributarios. En el año 2005, se estableció un impuesto sobre hidrocarburos del 13%, que en el 2006 se incrementó al 16% y se aumentó el ITEVIS del 12% al 16%. En el 2011, se elevó el impuesto de las rentas de personas jurídicas hasta el 27%. En el 2012, el ITEVIS pasó del 16% al 18%, grabando bienes que hasta entonces estaban exentos, como el aceite comestible, el azúcar, el cacao y el café. Durante estos días, hemos vuelto a oír hablar mucho de impuestos, pero poco se ha dicho de la otra cara de la moneda de la política fiscal, los gastos. Y es aquí donde el gobierno está centrando sus esfuerzos en este momento. Desde el principio, nos comprometimos de manera absoluta con la calidad del gasto, el manejo prudente y transparente de los fondos públicos y la recuperación de los bienes sustraídos del patrimonio del Estado. Los fondos públicos son de todos los dominicanos, y yo me he comprometido ante ustedes a administrarlos correctamente y a defenderlos con uñas y dientes, combatiendo el despilfajro y luchando contra quienes quieran echarles encima las garras de la corrupción. Entre enero y septiembre de 2021, hemos disminuido un 255% los gastos con respecto al mismo periodo del año anterior, en todas las partidas que no afectan directamente al bienestar de los dominicanos, consiguiendo un ahorro de más de 27 mil millones de pesos. Entre las más significativas, debemos señalar una reducción en el gasto de publicidad y propaganda del 70%, al bajar de más de 5 mil 490 millones de pesos durante el periodo anterior a 1 mil 612 millones en este. En las partidas de uso discrecional, de enero a septiembre del 2020, se gastaron 4 mil 437 millones, mientras que en el mismo periodo, ya con este gobierno, apenas se ejecutaron 161 millones de pesos, una reducción del 2 mil 648%. En dietas de alimentos y bebidas, el gasto se ha reducido un 143%. Dentro del país, la reducción de dietas alcanzó un 2 mil 136% respecto al 2020, y en viáticos a personas con labor diplomática y consular, la disminución llega al 87%. En la compra de muebles y equipos de oficinas gubernamentales, la ejecución en el 2021 fue de 479% menos con relación al 2020, y en materiales perecederos, las reducciones sobrepasan el 1,500%. Además de esto, hemos reducido estas estructuras, eliminado entidades y fusionado otras. Ejemplo de esto es el despacho de la primera dama, Pro Comunidad, la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOI, el Consejo Estatal del Azúcar, la CDEE, FOMPER, o la fusión de la DIAPE y el DICOM, entre otras. Y seguiremos con esta misma línea de mejorar la calidad del gasto. Con una gestión de la administración más eficiente, hemos conseguido que, por ejemplo, entidades como PROMESE adquirieran más medicamentos con el mismo presupuesto, que los comedores económicos y el plan social hayan aumentado un 30% de sus raciones y ayudas con los mismos recursos, o que empresas públicas como Refidonza o el Banco de Reservas hayan tenido más beneficios. No se trata de gastar más. Hay que gastar mejor. Solo en lo necesario. Solo en lo que mejore la calidad de vida de los dominicanos. Y por eso, cada peso del presupuesto público tiene puesto ahora la lupa del presidente. Señoras y señores, la agenda de reformas institucionales que hemos propuesto en casi todos los frentes y una verdadera racionalización del gasto público para hacerlo eficaz y productivo, ya han empezado a reactivar nuestra economía y a proporcionarnos los medios suficientes para cuadrar nuestras cuentas sin tocar el bolsillo de los ciudadanos. El Banco Central informó hace unos días de que República Dominicana ha tenido un crecimiento del 12.7% del PIB de enero a septiembre respecto al año anterior. Ya hemos recuperado los niveles de empleo prepandemia. Sectores como el de zonas francas o el turismo están en capacidad de romper récords en los próximos meses y somos el país que más confianza para la inversión privada nacional y extranjera genera en toda la región del Caribe. Este gobierno es firme. No tememos remar contra corriente si sabemos que vamos en la dirección adecuada, como con la propuesta de una tercera dosis de la vacuna, que en su día resultó polémica y hoy se ha demostrado exitosa. Pero también escuchamos a nuestro pueblo y somos conscientes de que hoy, con un aumento exponencial de los precios internacionales del petróleo, de los productos de alimentación básicos, de las materias primas para fertilizantes, con el impacto que sostienen las economías domésticas. No es el momento de pedir a los dominicanos más esfuerzos. Es el momento de estar cerca de la gente. Por eso no vamos a aumentar impuestos. Y hoy quiero anunciarles que no someteremos ninguna reforma tributaria. Ahora, nuestra única prioridad es consolidar la recuperación económica. Señoras y señores, las posibilidades de la República Dominicana son enormes, pero los necesito a todos ustedes conmigo para sacar este país adelante. Tenemos un enorme reto colectivo ante nosotros y estoy dispuesto a trabajar hombro con hombro con cada dominicano y dominicana para conseguir los objetivos que, como país, nos hemos propuesto. Una nación en proceso de desarrollo, con una inversión pública productiva que genera un crecimiento económico que llegue a todos y con una mejora de la red de servicios públicos. Ahí está la meta. Y aquí mi trabajo de cada día y mi compromiso sagrado para alcanzarla. Hoy les pido a todos y a todas que me acompañen. La única reforma que vamos a emprender ahora es continuar apostándole al crecimiento y la inversión para que los beneficios lleguen a todos los dominicanos. Muchas gracias y que Dios siga bendiciendo a la República Dominicana.